Comida del mundo. Porque es que no me estás siguiendo por ahí. Así que deberías seguirme para que estés al tanto de todo y para que no te pierdas absolutamente nada. Vamos a hacer la segunda parte. Y se trata de cocina peruana con el chef D'Angelo de la Cruz. Y aquí está en un programa argentino, en el canal de la ciudad. No sé los nombres. Déjeme ver. No sé los nombres de los presentadores. Así que si alguien sabe, por favor, me lo deja en los comentarios. Y vamos a ver la segunda parte. Y aquí dice, sabores del mundo. Preparamos ceviche, causa limeña y lomo saltado. Comida peruana en un programa argentino. Se me está haciendo agua la boca solamente de leer esto. Ya me dio hambre. Dios mío. Ok. Así que nos vamos a preparar y nos vamos directamente al video. Qué chévere. Vamos a empezar a hacer este tipo de reacciones. ¿Por qué no? Por supuesto. Ya hemos hecho antes videos de comida. Así que vamos a seguir con este tipo de videos. Ok, vamos a prepararnos y le damos, déjeme ver. Cosas técnicas y le damos. Yo estaba exquisito, ¿eh? Voy. Sí, veniste, veniste. ¿Probaste esto? Ellos están disfrutando. Uy, qué rico. Yo no tengo tenido. Uf. En la primera parte, para los que se perdieron la reacción que hicimos en vivo, los presentadores estaban fascinados con la comida. Probaron el ceviche y el homo saltado. Aquí siguen probando. De verdad que tengo, Dios mío, la boca. Ok. Estaban fascinados con la comida y solamente de probar esos bocados, uf, riquísimos, buenaza. Y después dijeron que también, ellos preguntaron, le preguntaron al chef que si eso se puede acompañar con una cerveza o con una hincacola. Por supuesto que sí. Por supuesto, una cervecita de tu preferencia o una hincacola, que es la gaseosa, la soda número uno de Perú, que yo de hecho hace 12 años que no la pruebo, que no la tomo por, pero eso es por cuestiones de salud. Pero, uf, riquísima, Dios mío. Ok, vamos a seguir con el video que de verdad me está dando hambre y me está dando sed. Él está fascinado. Voy a probar un poquito de carne. El verdeo. Olu. Vamos saltado. ¿Haciotero? ¿Me gusta el cilantro? ¿Qué? Le agarré un poquito de mera porque si no, mirá. Uf, qué rico. Para chuparse los dedos. Más rico, más rico. Bueno, vamos con la causa. Uf, la causa es re bien, claro. Vamos a hacerla desde cero. La causa necesita puré de papa. Está frío ya. La idea es hervir las papas y hacer los purés calientes. Luego, frío, lo que lleva es la papa. Pasta de ají amarillo. Sí, que esto es ají amarillo también procesado con aceite. Con aceite. A mí me sale bueno. También venden, ¿no? Sí, hay un producto que es de Perú que se llama amarillín. Que ya viene armado, ¿no? Exacto. Que no hace falta, digamos, tener el ají, conseguir el ají. Podrías hacerlo en casa. Podrías hacerlo uno mismo, ¿no? Porque no sabes con qué está hecho. Claro. Uy, limón. Cubo de limón. Uf, se me hace agua la boca. Volvemos. Sal. Sí. Ahí está. Acá. Ahí están los ingredientes. Para los que quieren hacer una causa limeña, aquí está. No voy a leerlo porque ahí lo pueden leer ustedes. Pero queda buenaza, de verdad es riquísimo este plato. Uf, rico. Un poquito de aceite, ¿sí? Para que no se pegue. ¿Aceite neutro usás? Sí, aceite neutro, aceite de oliva. Ah, bueno. Y acá lo más importante es... Ah, mirá. Esclare todo. Y que se integre todo, ¿no? Sin miedo, con la mano. Y ahí toma... Yo también lo voy a tomar. Toma también el color. Este es un chiste. Claro. Y ahí nosotros vamos viendo, bueno, el punto al cual queremos llegar, ¿no? Claro. Va tomando color la papa. Sí, es un plato frío. Qué rico. Es un plato frío, sí. Bueno, la verdad con eso es amar todas esas preguntas que pusiste. Ajá. ¿Y cuándo me doy cuenta que está listo para poder usar? ¿Hay algún momento en donde vos... Se deje, pases, bolita la papa y la presionás. Ah, claro. Si se hacen esas grietas, todavía le falta un poco más de aquí. Claro, tiene que estar holandita. Líquidos. Tendría como hundir el dedo y que no queden esas grietas, ¿no? Exacto, tiene que estar en su punto. Y siempre se hace mano. Queda una más, sí. Claro, una más, sí, sí. Uy, qué rico. En el restaurante debes hacer un montón de esto, ¿no? Sí, hacemos una variedad de causas. Hemos hecho, inclusive, que es novedad, un roll sushi a base de causas. Ah. Langostina empatizada. ¡No me viena! Hay que ingeniársela. Tenemos dos locales. Uno está en Recoleta, en Callao y Juncal, Callao 1290. Y el otro está en Palermo, en la avenida Serviño, 3550. Ah, qué bueno que tiene restaurantes peruanos allá. Ahí está, la causa Nikkei, en avenida Serviño, 3550, y avenida Callao 1290. Ahí viene el almuerzo en uno y la cena en el otro. Ajá. Ya no se hacen las grietas. Claro, ahí ya está listo. Ahí está perfecto. Ya está perfecto. Muy bien. Sí. Entonces. Uy. Esa muy mal de burger. Ahí viene el atún. Vamos a ver cómo lo hace él, no sé. Lo que hacemos es el molde. Claro, el molde. La agregamos. Hace. Una base de la causa. Yo creo que ese es el mismo. Le contaron el cuento. Le quiero contar, antes que me olvide. Me compré ese molde que tiene el chef aquí. Compré de diferentes tamaños, pero ese de ahí, que de verdad que es muy necesario. Porque la primera vez no tenía el molde, entonces solamente con la mano. Y tenía un cookie cutter. Entonces usé ese, pero era recontra delgadito. Y como que no funcionó bien y tenía que jalarlo, subirlo para arriba, subirlo en una vaina. Pero ya me compré este molde y de verdad que ayuda muchísimo. Y no solamente lo puedes usar para la causa, pero también para otros platos. Por ejemplo, hice un plato de otro país y que era necesario porque también era con papas y blanditas. Así que quedó chévere. O sea que se los recomiendo si es que quieren hacer esta causa. ¿Te cuento de por qué se llama causa? No. Pero bueno. A ver, cuenta. Se dice que en la época cuando el Perú estaba por independizarse, cuando estaba San Martín, el Perú tiene mucha variedad de papas, tiene más de 3.000 variedades. Entonces las mujeres de los soldados, para que ellos coman y para apoyar, hacían puré de papa donde le agregan ají amarillo, que es un ingrediente también principal en Perú. En Perú, sí. En Perú, sí. Hacían el acaso y se lo daban de comer los asimblados y los vendían también para poder solventar la guerra. Entonces decían que el plato se llamaba por la causa de la causa de la independencia. Ah, claro. Algo así leí, pero no. Esto como primera base, luego hablamos. Vieron, es que aprendemos también. La mayonesa de pollo sedichada. ¿Vieron? Voy a pausarlo nuevamente. Vieron que no solamente se trata de la comida, pero también estamos aprendiendo algo. Yo no estaba muy segura de esto. Qué chévere. Ok, gracias. La mayonesa de pollo sedichada. Sí, es pollo, mayonesa, leche de tigre. Él le va a poner pollo. Yo le pongo atún. Le puedes poner pollo también, si es que quieres. La leche de tigre, por las dudas te pregunto. Sí. ¿Tiene sabor a pescado? Le ponemos un poquito de pescado cuando lo procesamos para que le dé fuerza. Nosotros lo hacemos con apio, ajo, jengibre, cilantro, pescado, cebolla, limón, un poquito de leche. Yo como lo cuido, Ruzo. Lo vamos a pasar. Muchas gracias porque... Ellos se están esperando pacientemente para probar. Tal vez si no le decíamos nada. Se caía, pero viste bien. Se demuestra que me querés. Sí, lo quiero. Se demuestra que... Usamos una palta. Casi uso la tabla. De verdad, están ahí esperando su turno. El relleno lo vamos a hacer con palta. En Perú se hace así con palta. Ah, sí. Se usan mareadas, se usan hasta atún. Palta, abocado. Si es una con pescado, ¿no? Con pescado. Nosotros lo hacemos con... Atún. Lo hacemos con pulpo, con ceviche. Uy, qué rico. Con ceviche. Lo hacemos con pollo. Últimamente necesitaba una de comer pulpo. No sé por qué. Y el otro día vino... Daniel. Está rico. Está. Daniel. Daniel. Ah, qué rico. Ah, qué rico eso. Uy. Ahí palta. Pollo. Ah, eso es un layer. Sí, yo también. Una capa. Y después le pone... Ay, vino mi amiga. Le va para encima. Otra capa. La guá. Ah, le van a poner... Ok. Solamente una capa. Creo que es relleno. Son tomates. Sí. Tomate cortado. Como uno va. Uno va. ¿Ves cómo sabe? ¿Ves cómo sabe? Ok, ok. ¿Ves cómo lo estamos adiestrando? ¿Qué payasos son ellos? Pero cuéntenme, por favor, nuevamente, ¿cómo se llaman estos presentadores? Me parecen graciosos. Muy bien. Y él entra al juego también. Está cortado. Está cortado. No tiene ningún aliño, nada. No. Cuidado. Uy, cuidado. El cuchillo. Vamos. Solamente le está poniendo una capa de todo el relleno. Yo le pongo dos. Pero es más... Más agregadito. Luego le agregamos otra base más. Que ya sería la tapa. Claro, la tapa. Ok. Ah, ok, ok. Qué rico. Vamos a ver si está. Vamos a ver si está bueno. A mí me pasa cuando yo diga que está llenando, ¿verdad? Hay diferentes maneras de hacerlo. Y esa es una de ellas. Solamente tiene el relleno, una capa. Algunas personas le hacen la papa, relleno, la papa, no. Papa, relleno, papa, relleno y la base, la tapa de encima. Así que edícate. Me parece que es lindo. Yo voy a comer el loco antes que sea frío. Sí, sí, sí. Sí, vamos a entrar. ¿Por qué tú tienes acá? Eso es lo que te pedí. Yo, rusa. Gracias. Ya, frío. La carne fría. Pero acá, acá. Acá, ¿sabes qué? ¿La comemos? ¿El carillo caliente? Yo lo comemos. Es tan listo. No vamos a disparar hasta que se derrita. Qué buena presentación. A ver, vamos a ver cómo queda. Y la pone encima. ¿Qué quema? Un huevito. No. Lo que hacemos ahora es montar. Apretarlo bien antes de sacarlo. No, el Maluma. Era que Maluma invitando a Ricky Martin. Ah, claro. Es que lo está ya sacando el molde. Qué lindo. Para que no se desarme. Miren, miren, miren. Uy. Creo que se desarma. Oh. Miren, miren. Muy bien. Qué bonito, qué bonito. Y está en vivo también, así que hay que darle crédito. Morrones. Morrones, ah, ok. En Perú le ponen mayonesa por arriba. Aceitunas. Aceitunas, eso. Aceitunas que está deshidratada. Sí, sí, sí. Aceitunas sí le ponemos también. En polvo. Claro, cada uno tiene, cada chef tiene su estilo. Y le agregamos una... No. Traje para darle en vez de la mayonesa. Yo le... A ver. Una fracita guancaina. Uh. Ah. ¿Guancaina que es guancacho? No, ese también tiene un buen... Claro, ese es el estilo de él. Es este... Puta, qué rico. En guancayo se hacían... Antes se usaba mucho batán. Y en batán se hacían el aquí amarillo, con galletas, queso. Se me hace... Y decían que la señora que vendía era la señora de la guancaina. Ah. De los papas a la guancaina. ¿Vieron? Otra lección. Otra lección. Ah. De causa. Causa limenia. ¿Este es mío? Ok, prueben. Permiso, eh. Sí, adelante. Yo te hará, pues yo estoy con la papa. Vamos a ver las caras. ¿Qué está? A ver. Qué rico esto. Va. Quiero verlo a él, porque él siempre disfruta. El plato frío. Qué rico. Esto es como una entrada, ¿no? Como una entrada. Sí, como una entrada. Como una entrada. Pero una entrada. Buenazo. Muy rico, ¿eh? Sí. Realmente. ¿Qué me tengo que tocar? Él está feliz, él. Está muy bueno, muy bueno, muy rico. Él. Lo regalé. Me gusta. Bueno. Mientras seguimos probando la causa limenia y aprendemos a cocinar peruanos, cuando regresemos, ceviche. Ah, qué rico. Él sigue probando. Y me imagino que en el comercial, él sigue comiendo hasta que se termine en ese plato. Es que no van a desperdiciar tampoco una causa limeña, por Dios, que lo hicieron en vivo, ahí en el programa. Qué chévere. De verdad que, y aprendimos también la historia de los nombres de diferentes platos. Y aprendemos también, ahí están los ingredientes que lo dejaron para que puedan cocinarlo, si es que desean hacerlo también en sus casas. Yo quiero decir algo. Yo aprendí a hacer la causa limeña y lo hago también a mi estilo. El chef lo puso, que me imagino que es buenísimo, pues un chef. Pero la mía casera me queda muy rica, de verdad. Pero yo no le pongo, no la he hecho con pollo hasta el momento, solamente la he hecho con atún, le pongo también la palta, el abocado, huevo, también se le puede poner aceituna, como dijo él. Cada uno, cada quien con su estilo, con los ingredientes favoritos que les gusten a ustedes. Así que puedes también ponerle, él dijo creo que pulpo, pescado, lo que te dé la gana, de verdad. Prueba, hasta le puso salsa guancaína encima, chorreándose ahí por los extremos. Uy, qué rico. Se me hace agua la boca. Y hay que disfrutar una comidita así, una entrada, porque esa es una entrada, de verdad. Pero una entrada, pero es una cosa así, o sea, es grandota, que yo cuando lo hago, generalmente no hago otro plato porque eso es suficiente. Además que el molde mío también es grande como el de él, y eso te llena muchísimo por la papa. Así que es un buen plato, nutritivo también, y es riquísimo. Y lo puedes acompañar con una cervecita, con Inca Cola, mejor con una cervecita que más rico. Te pasa más fácil, más rico. Pero buenísimo, buenísimo. Así que si tienen más recomendaciones de otros platos, quizá nos vamos a otros países a probar y a descubrir comidas, platos típicos de esos países que hasta el momento no conocemos. Hay que seguir descubriendo, hay que seguir aprendiendo. Todos los días uno aprende. Aprender también otras culturas que es súper lindo y recontra interesante y nos enriquece muchísimo como seres humanos. Así que todas las recomendaciones me las dejan aquí en los comentarios. Y también me pueden mandar mensajes privados por las redes sociales. Y también, si es que te gustó esta videoreacción, no te olvides de darle like al video, compartir el video, dejando tus comentarios. No te olvides de suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima. Chao.